Este 7 de junio, el dólar alcanzó los 18.30 pesos, lo que significa una depreciación del 2.29% o 41 centavos respecto a la jornada anterior. De acuerdo con información de Bloomberg, regresó el temor de los inversionistas sobre la posible aprobación de las reformas anunciadas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su impacto en la economía. Adicional a lo anterior, se dieron a conocer los datos de empleo de Estados Unidos, que resultaron por arriba de lo esperado, lo que hace suponer que la Reserva Federal mantendrá su política restrictiva. Al superar la barrera psicológica de los 18 pesos, el dólar puede dirigirse ahora hacia los 18.50 unidades, que es el escenario pesimista pronosticado antes de las elecciones, en el caso de que la presidencia y el Congreso quedaran en un solo partido, tal como sucedió. Esto les da la posibilidad de hacer cambios en la constitución, que generan temor porque se eliminaría la división de poderes, se deterioraría el estado de derecho y, por lo tanto, el ambiente de los negocios, agregó la especialista. En este contexto, la directora de análisis económico del grupo financiero BASE, Gabriela Ziller, advirtió que hay una nueva combinación de rendimiento y de riesgo sobre México. Ahora existe un mayor riesgo y, a pesar de que tenemos una alta tasa de interés para algunos extranjeros, ya no es favorable invertir o apostar a favor del peso mexicano. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.